Gente, nuestro honorable, bien articulado y guapo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, también comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la Nación, el ciudadano Enrique Peña Nieto, dijo el jueves 21 de diciembre que estaba consciente de que promulgar la Ley de Seguridad Interior es especialmente sensible para la vida pública del país, tan especialmente sensible que decidió que primero se publicara en Twitter dicha ley. Primer dato a destacar, ¿cuándo ha sido consciente este señor? Número dos, ¿cuándo le ha importado la sensibilidad de la vida pública? Número tres, ¿de cuándo acá algo de lo que aparezca en Twitter debemos tomarlo en serio? Dijo que la Ley de Seguridad Interior nos permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades fortalezcan sus capacidades para proteger a la población de la criminalidad. ¡Ay, por Dios! Si no nos protegen ni de los criminales de cuello blanco y partido tricolor. Pero siempre ha sido el mismo problema. No son las leyes, sino quién y cómo las aplican. En resumen, gente, pues ya nos la dejaron caer y abusados los que se quieran pasar de listos en las elecciones, porque ahora sí los van a meter en cintura. A ver, gente, sigan haciendo memes de sus mandatarios. ¡Adiós!